Música Bueno pues estamos en la finca que se llama La Yegua Aquí en el pleno corazón de La Jarafe Y en concreto estamos en uno de los viñedos de Bodega Salado Bodega Salado se encuentra en el municipio de Umbrete Y La Yegua estamos en el municipio de Carrión de los Ceperos Bodega Salado es una bodega que tiene ya más de dos siglos de edad Como decimos nosotros aquí en el sur una bodega consolera Nunca mejor dicho porque además tiene criaderas de solera Se funda en 1810 con Ramón Salado Y bueno y afortunadamente sin llegar a salir nunca de alabro genológico de la familia Actualmente tenemos la quinta generación con Rafael Salado y con Santiago Salado E incluso la sexta generación colabora en la bodega que son los siglos Ahora en estos últimos 10 años Bueno pues que nos damos cuenta que el mercado del mundo del vino Las nuevas tecnologías, el marketing ha invadido nuestras tabernas, nuestros bares Con vinos de otras procedencias y no el vino de la tierra ¿Y cuál ha sido la forma de reinventarse que ha tenido Bodega Salado? Es decir, bueno pues vamos a sacar de nuestra tierra Vinos de nuestra tierra, uvas autónomas de nuestra tierra Vamos a ponerlas en valor y vamos a aplicar todas las técnicas y las estrategias que tengamos que hacer De marketing apoyado siempre con la calidad del vino Entonces ya te digo que realmente el reinventarse fue hace 80 años Bueno Frank, quizás haya llegado el momento ahora de poner digamos un poco en valor Todo lo que comentabas antes que se había ido perdiendo A través de este Mostum que tenemos entre manos ahora mismo que nos ocupa Explícanos un poquito cómo Bueno pues mira, la idea de comenzar por este vino Es porque es como comentaba antes el vino más primitivo El vino que tiene más riqueza y más que nos puede enseñar a los catadores Para mí ha sido un descubrimiento poder disfrutar de un vino que no está ni filtrado Ni ha tenido una parada de fermentación agresiva ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos detrás nuestra Pedro Jiménez Hemos cogido la Pedro Jiménez que tiene un punto muy rico de azúcares Y lo hemos ensamblado, lo hemos unido, lo hemos hecho el cupash con la Garrido Fino Garrido Fino que, lo vuelvo a decir, Garrido Fino, aunque la comarca se llama La Garriga Es la uva autóctona que tenemos en Sevilla Una uva muy parecida a la Salema y a los palominos Unificamos nuestra tierra, unificamos con Córdoba Con la uva autóctona de la zona de Córdoba que es la Pedro Jiménez Para darle volumen, para darle ese dulzor Y sacamos este vino joven, fresco, una concentración de tipo chacolí Una agradable, fácil de beber Muy fresco en todos los sentidos, ¿verdad? Y muy primario, ¿verdad? Muy para empezar a comer, para el copeo Para esa época del año que estamos entre la cerveza y el vino Algo fresco, no tiene que estar exactamente frío Y también un vino muy perfecto para consumir poco alcohol Yo creo que ha llegado el momento de vivir ya con esta tierra Así que, adelante Salud, señores Bueno, Fran, nos hemos venido aquí al viñedo de la uva Garrido Fina La variedad que decíamos antes autóctona de aquí, de toda la zona de la Jarafe Para probar precisamente este lagar de salado Que es el blanco que hacéis con Garrido Fino Mira, para mí es un blanco que tiene mi corazoncito sevillano, nunca mejor dicho En grandes bodegas siempre están hablando de los vinos de autor Para mí un vino de autor en mi tierra es un vino con mi uva Si vemos aquí, podemos aprovechar y podemos ver precisamente Lo que tengo en la mano es la uva autóctona de Sevilla La Garrido Fino Es una riqueza para todos los enamorados del mundo de vino Poder comulgar con nuestra tierra Vuelvo a preguntar a vosotros Particularmente este me ha sorprendido muy gratamente Y después ese vino Jesús tiene una persistencia, es verdad que es muy largo, ¿verdad? Se lo comentaba antes fuera de cámara, Fran Te lo tomas y es un vino que sorprende, ¿no? Que te queda un agradable recuerdo Que te dura hasta el siguiente sorbo, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso es lo que gusta del vino, que lo estás disfrutando continuadamente, ¿no? El secreto está aquí en la tierra, en lo que estamos pisando Poda en verde, despalillado Poda en verde, control de pago Vendimia seleccionada Recesión de racimos de uva manual Nieve carbónica O sea, la cara de salado no se hace buscando el volumen Una producción actualmente de 3.000 botellas Muy pequeña, muy pequeña Muy pequeña, seleccionado Un vino con una relación calidad-precio espectacular Un vino que lo único que busca No es el mundo comercial Porque si no haríamos 3.000 botellas Si queremos ganar dinero, hacemos 3.000 botellas Con 3.000 botellas lo que queremos es que Cualquier persona del mundo Quiera saber qué es lo que está pasando bajo la girada ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque lo encuentran en la carrera de oscura Un buen sitio Con mucho mimo Porque lo más importante de un vino método Champanois Es mimarlo Y escucharlo Se está abriendo solo Yo no estoy haciendo nada ¿Cómo surge la idea de elaborar un espumoso aquí? O sea, ¿de dónde sale la idea de un bretum? Porque me parece realmente algo atrevido Pues sale de un emprendedor que se llama, se llamaba Curro Salado Curro Salado Dándose cuenta del potencial que tiene la viña El potencial que tiene la tierra Un día se envalentona En una de estas famosas fiestas del mostro Y dice El año que viene voy a hacer un chiscava Un champán Vamos a brindar Las narizas se van a brindar con la agua de Sevilla Automáticamente sus dos hijos Rafael y Santiago Nunca mejor dicho Se ponen las pilas Se activan Y sale maravillosamente El primer Humberto 2006 Es una ricura El nariz, en boca Fijaros la integración que tiene el carbónico ¿Cómo se integra? Yo lo definiría como Delicadeza Delicado Es muy Sutil Sutil ¿Verdad? Cada vez se está optando más por Los vinos espumosos Desterrar un poco la idea De que son los vinos para terminar la velada Para brindar Incluso Para complementar con casi todo tipo de comida Porque son vinos también muy complejos Muy gastronómicos Son vinos que te facilitan muchísimo la digestión Cuando se toma al principio El gas al final no puede pesar Pero cuando el gas lo estamos tomando al principio Nos está integrando Conforme va evolucionando Va subiendo escalones Para mí me parece 11 grados solamente Muy fresco Poca graduación Vino muy fácil de beber Súper elegante Sobre todo yo os voy a hacer una pregunta ¿Os recuerda algún cava? No Es totalmente diferente Eso es la franqueza Es decir No A mí cuando yo lo cate la primera dije No recuerdo O sea No recuerda nada que se parezca Me lo creo ¿Sabes a qué me recuerda a mí? Lo he dicho tú antes Pero es que en la realidad Al agar de salado Al agar de salado De donde viene, claro Es que viene de ahí Cuando cata el agar de salado Y después cata Muy educativo, ¿eh? Una botella de agar de salado en casa Una botella de brunature Es muy educativo Una fermentación doble fermentable En esta familia siempre dice Que los vinos suyos Son vinos de tertulia Vinos que no molestan Te da cuenta que al final Estamos aquí Pasando un buen rato En la yegua Y el tiempo pasa volando Aquí lo único que nos falta decir Es ¿A quién nos puede llenar algo? Por favor Algunas flores crecen en las dunas Suben la marea y se hacen invisibles Algunas duermen a luz de la luna Persiguiendo sueños imposibles Bueno, Fran, pues nos hemos venido a la bodega Después de haber estado en el viñedo Que ya empezaba a apretar un poquito el calor Y nos hemos dicho Señores, vamos a ponernos al resguardo Aquí un poquito Hemos regado el albero ¿Eh? Sí, nunca mejor dicho Porque es muy importante La temperatura y la humedad De estas bodegas Todas las bodegas de crianza biológica Se basan En el conocimiento del capatá El capatá es como si escuchara el vino Y la temperatura La atmósfera que tengamos aquí Tanto de humedad Como de viento Es súper importante Abrir la puerta Cerrar la puerta Va a depender El nivel de nuestra flor De el abrir una ventana Cerrarla Es la magia De la crianza biológica Que tenemos aquí en Andalucía Y que tenemos aquí En el Jarafe Sevillano Fijaros la levadura, ¿no? La flor La franqueza Panadería Repotería Está muy presente Ese punto Fijaros Sigue teniendo ese fondo A frutos secos Ese fondo de madera También Yo lo encuentro Principalmente frutos secos Panadería Avellana Levadura Sí, pero incluso Sobre todo a nivel de post gusto Ese final Sale el tostado, ¿verdad? El tostado Muy clásico De nuestros finos, ¿no? Si tuviéramos que comparar Sí Muy Muy De un corte Muy elegante Sin embargo El nariz Es más fresco Sí Muy floral Muy floral Bueno, pues Os he traído Astarté Antes comentaba Cuando estábamos en el viñedo Que en San Juan de la Farache Tenemos un lagar De la época turbetana Que se ha descubierto Visitable Con más de 3.000 años de historia Nosotros hemos querido hacer una recuperación Del terreno De la zona Y si nos trasladamos A la época fenicia Tenemos la diosa de Astarté ¿No? Una diosa fenicia Una diosa de la fertilidad En la cual había mucha evocación Mucha devoción Mucha creencia a ellas Aquí en la zona Tanto de Sevilla Como de Carmona Todo lo que era En la zona turbetana Tartésica Influencia fenicia Sabiñón Blanc Chardonnay Garnacha Blanca Y Verdejo Porque es súper complejo ¿No? Y súper expresivo Y dice muchas cosas Al mismo tiempo Lo que tú has dicho Lo primero que has dicho Es lo del incienso Sí Totalmente Es que mira Recuerdo Incienso Luego flores Si te vas por el tema De la levadura Panadería También le encuentras notas Bueno pues Ha llegado la hora De que vosotros habléis Del comportamiento Que puede tener Una tempranillo Al sur de Europa Yo si te digo la verdad No sabía ni que había Un tinto En bodega salada Esto es otro De los proyectos Como hablaba antes De nuestro querido Curro salado Él fue el que Dijo Hay que hacer Un tinto en la jarafe Hay que hacer Un espumoso En la jarafe Y gracias A ese emprendimiento Hablábamos en el viñedo De qué es lo que Ha cambiado la jarafe La jarafe no ha cambiado Hace diez años La jarafe cambió Hace ochenta años Cuando Los que ya no están aquí Nos enseñaron el camino A copa parada Ya es espectacular Es impresionante Es espectacular Esto es El lácteo Por un tubo Fruta roja Yogurt de fruta del bosque Yogurt de fruta del bosque Yogurt de fruta del bosque Estamos hablando De un vino Que ha estado Vendimia 2013 En enero 2014 Se mete en roble Francés nuevo Escogido y seleccionado No el primer roble Que encontramos Nueve meses Septiembre 2014 Se saca Y se tiene en botella Y os tengo que dar Una mala noticia De esta añada Ya no queda Madre mía Así que disfrutad Lo que tenía aquí Vamos a disfrutarlo Pero sí que os tengo que dar Una buena noticia Para nosotros La he guardado una Que para el 2016 Viene el turdetano nuevo Más fuerte que nunca Embordente Potente Aromático Con identidad Especiado Muchas especies La madera Muy 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 En su punto Integrada Sí Sin ser protagonista Nueva Sin perder la identidad Fíjate Esos aromas a vainilla Esos aromas a lácteos Nos pueden detonar Que todavía podía O sea Esto es un vino Que todavía en botella Le queda mucho recorrido Tiene también Me parece muy curioso Por lo que tú dijiste antes Y teniendo todavía aquí En la mesa De la tarté Pero a mí El recuerdo de incienso También lo veo aquí Totalmente Y a flores Pero Muchas especies No sé si voy a decir una barbaridad Pero le veo un punto de Naranja confitada A piel de naranja Incluso Le veo su recuerdo en nariz Ya me vas a poner Los billos de punta La naranja de Sevilla El azar El azar Fial Esto es 15 grados Es su virtud Es franqueza Es tierra Es terruño Es Sevilla Nosotros somos gente De sangre caliente Bueno Salud El currín Bueno Don Rafael Salado ¿De qué generación Estamos hablando ya? Bueno pues Mi hermano y yo Somos la quinta generación La bodega La funda Miradal Abuelo Ramón Salado En 1810 Somos la quinta Y los niños que vi Ya vienen Empujando La sexta generación Así que esto no se termina Casi nada El vino en la vena ya ¿No? El vino en la vena El vino para nosotros Bueno Es nuestro medio de vida Y nuestra forma de vida Dos cosas Forma de vida En medio de vida Nosotros no entendemos Salado Nos podemos entendernos Sin vino Y sin viña Y sin nuestro negocio Y sin nuestra vida Y entiendo que un brete Tampoco puede entenderse Si la bodega es salado ¿No? Un brete Y el mosto Y el mosto y un brete Están muy unidos Mi padre Curro Salado En el año 70 Pues se inventó El tema del día del mosto Y está tan vinculado Un producto A un pueblo Como Barberde Y los votos Como Ubriga y la piel Exactamente igual Yo me he llevado muchos años De director de banco Y en un brete Y cuando yo cogía el teléfono Decía Al final de un brete Dígame Decía el que estaba En otro lado del teléfono Que buen mosto Y no sabía Que yo era un niño La bodega Es lo difícil ¿No? Que vincule un producto A un pueblo Eso es lo que Eso hace en marca Eso es meritorio ¿No? Y el marca Mosto marca un brete Pues estamos consolidados Además Llevamos ya muchos años Haciéndolo Y de verdad Que no se entiende Esta población Sin el famoso Mosto un brete Lo bueno de Salado Lo comentábamos antes Con Fran Es que Ha evolucionado totalmente El mosto sigue ahí En la base ¿No? Pero ahora tenemos Muchas más cosas ¿No? Sí, es que no podemos pararnos Que si nos paramos Nos adelanta por la derecha Por la izquierda Por la izquierda Y por la izquierda Nosotros no podemos pararnos Nosotros desde el año 2006 Y con las plantaciones De viñedos nuevas Y con la recuperación De un enólogo En la casa Que nunca había habido antes Pues hemos evolucionado Y ahora mismo somos La bodega Que está llevando a cabo La mayor transformación En Sevilla De todo lo que son Los vinos modernos No hay ninguna bodega Con tantas referencias Que te hablo de un bermud Te hablo de un vino de naranja Te hablo de un crianza Te hablo de un reserva Te hablo de un Pedro Jiménez De un vinagre Que acaba de darnos Un segundo premio En María de Plata En el primer concurso Internacional de Vinagre De aquí en Montilla Que ha sido en Montilla Hace 20 o 25 días No me dais de plata No paramos de innovar Y de seguir para adelante Con lo que es nuestra vida Yendo al plano Un poco más personal Ya de tu gusto Tú me comentabas Antes ahí Un poco fuera de cámara Que tu debilidad Un poco era el Astarte ¿No? Sí, sí Ese es mi vino Es mi vino Porque yo no soy muy aficionado A beber vino Entonces me gusta En casa del Herrero No, no Pero me gusta Me gusta el vino más frutado Me gusta el vino licoroso Me gusta el vino Agradable Entonces Si tú haces un vino así A quien no le gusta el vino Le gusta ese vino Y es mayor Si tú lo metes en un vino Que se lo beban Que no le gusta el vino Porque es éxito Un vino para todos Yo tengo que decir Rafael Que a mí me encanta el vino Pero es que La Astarte es que me ha Digamos Cautivado Fascinado Para los que le guste Para los que no le guste Yo digo La copa vacía Es un espectáculo Tú te bebes el vino Y a la media hora Vas a beber la copa Y te sigue oliendo todavía Lo que dicen un poco En algunos casos El vino de pañuelos Que le moja un par de gotas Y haces así Exactamente Mi abuelo tenía Tenía un vino oloroso Era el tío Pedro Y ese lo ponía todos los días Dos gotitas en el pañuelo Aquí en el botínio de la chaveta Todos los días No necesitaban más perfumes Y ya está Es que huele muy bien Y los días se venía arriba A mí lo que más me ha gustado Es la nariz Tengo que decir Bueno, nos vas a sacar Sí, os voy a beneficiar Un vino de crianza biológica De aquí directamente De la gota De la gota Casi nada Esto es como mejor Se huele un poco Por fuera de la copa Para que los aromas suban Pues salud para todos Desde Bodega Salado Y bienvenido a Ingres Maravilloso Perfecto